El Registro Nacional de las Personas, RENAP, suscribió un convenio de coordinación con el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad, INES, con el propósito de definir y facilitar la coordinación entre ambas entidades orientadas a la capacitación del personal. Y parte de generar estos convenios con el Instituto es darles a ellos a conocer también la importancia que tiene la identidad y la identificación para considerarse en su pensum con otras instituciones, para que no sean ligeros a la hora de hablar sobre la identificación de las personas. Mediante el convenio se busca la profesionalización y especialización del recurso humano, creando instancias que permitan el desarrollo de actividades conjuntas, para que ambas dependencias puedan cumplir los objetivos propuestos. Para DCATV informó Carlos Alonso.